Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy. Aquí estoy. ¿Cómo están? Feliz martes. Feliz de estar aquí con ustedes. Corre, corre. ¿Qué tal la maquillada que traigo? Les voy a contar. Me fui hoy, me invitaron otra vez al programa de hoy. Y entonces fui a grabar porque sale el martes 30, el próximo martes. Y estuvo bien bonito y estoy muy contenta. Hola, ¿cómo estás? Guapísima. Muchas gracias. ¿Qué tal? Todo el maquillaje y el peinado y bueno. Sale uno de ahí que se quiere ir a una boda, efectivamente, porque sí, le meten mucha producción. Estuvo muy padre, me dio mucho gusto. Me encontré con mucha gente, amigos que hacía mucho que no veía. Vi al burro que me lo pidieron el otro día, ¿se acuerdan? Que me dijeron, ay, invita al burro en algún aperitivo. Y no, en los miércoles de inspiración. Y le dije, me dijo, sí, claro, encantado de la vida. Muy, muy lindo. También vi al negro Araiza, que es encantador. A Andrea, que es muy linda. A Galilea, a todos. Estuvo muy padre. A Marta, mi tocallita. A Marta Figueroa, que también hacía, uf, desde imagen, imagínense. Y, pues, iba con mi amiga Luz María y me decían, oye, pero es que llevas mucho tiempo. Pues sí. Llevo, yo creo, yendo a programas así de que me inviten. Hola, ¿qué tal el calor grueso, Vero? Aquí está súper, súper rico. Me da tanto gusto saludarte. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Salúdame, dice Carla. Hola, Carlita. Oigan, pues sí, entonces les digo, de verdad, un padrísimo. Mi novio, el negro Araiza. Exacto, Isabel. Qué guapo es. Qué bárbaro, ¿eh? Además de guapo, qué encantador, encantador es. Mi amiga, no sé si ande por ahí, quería una foto con Paul Stanley. Y vean lo que son las cosas, ¿eh? Lo que es querer. Porque el cuate, el chavo, pasó y yo hablé de él, la ansiedad. Entonces, quien me estaba maquillando o peinando, alguien de ahí de maquillaje, dijo, ay, pues Paul tiene. Y yo dije, ay, pues dile que venga. Entonces, ya se iba y le dijeron y vino y él no iba a grabar. Y ya se regresó y le dije, ay, no le regalas una foto a mi amiga. Ya se tomó encantada la foto para que vean que sí, lo que quiero, lo, si lo creo, lo creo. Hola, estaba en Face y me vine para acá. Me hiciste falta esta tarde. Estás bella. Aquí estoy. Oye, ¿por qué te viniste para acá? ¿Qué no se ve bien en Facebook o por qué quisiste? Se ve bien en Facebook, ¿no? Si no, díganme algo. Acá está, sí. Siempre es un calor. Se te ve muy bien. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pues muy contenta estoy, chicos. Porque ayer ya abrimos las inscripciones. Es que además siento que todo va, no sé ustedes, pero yo siento que todo va con una velocidad. Así. Dice, y entonces ayer día 22 que les comenté que era el día del cumpleaños de mi mamá. Me dicen que no es el cumpleaños porque ya trascendió. Entonces no cumpleaños, sino que se dice que es el aquí conectando. Me duelen las costillas, no puedo respirar fuerte. Ay, Lilian, preciosa, ¿cómo crees? ¿Qué te pasó, bonita? ¿Qué te pasó? Respiración, respiración e inspiración. Tú sabes un montón. Todo bien aquí en Facebook. Muchas gracias. Martíux, tengo una contractura muscular en el homóplato derecho. Hay días que me duele todo el brazo. Ok. Fíjate que esa zona de allí dicen que es miedo a que me traicionen. Y como es derecho, serían más de pensamientos, de trabajo, de dinero. Te resuena. Y el brazo es mi habilidad para alcanzar lo que quiero con mi pensamiento. Qué bueno que ya tiene la foto. Sí, luego se la subimos. Y bueno, me tomé foto con el burro. Ay, además muy simpático. Les voy a contar una intimidad. Ahí está y me dice, estaba gente ahí con él. Y me dice, sí, tú y yo nos besamos, ¿verdad? Y le digo, ¿cómo nos vamos a besar si yo era tu terapeuta? Ah, sí, es cierto. Pues no. ¿Verdad que no se cruza esa línea? Y alguien me decía, ¿y por qué no? Pues no, porque cuando tú eres terapeuta de alguien, tú estás entrando en su cabeza. Pues ni modo que a su corazón. Yo creo que no se debe de mezclar. Pero sí me hizo reír. Tú y yo nos besamos, ¿verdad? Y yo, no. Yo te daba terapia más bien. Ay, sí, decía, de los ataques de pánico que tenía hace muchos años. Cuéntanos, pues te cuento, Nancy. No te digo que me dijo eso. Hola, Marta, aquí llegando. Marta, ¿qué significa el dolor de la muñeca derecha? De nada. Empezó a dolerme. Ok, la muñeca, Irma, es lo que nos permite tener la flexibilidad, movilidad para manos. Tomar, agarrar, sostener y soltar. Hola, qué gusto coincidir contigo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto estar aquí. Oigan, entonces, bueno, pues ya se abrió. Esguince en el cuello. O sea, nunca había oído esguince en el cuello. El cuello, Vero, es lo que nos permite tener la flexibilidad. Tú ya tomaste el curso, mi Vero. Usted ya sabe. Para ver los diferentes ángulos. ¿Qué quiero decir? Que uno generalmente nada más ve su ángulo. Y entonces el cuello nos permite como que cambiar y ver el otro lado también. Martú, Martú, usando con ardor en las plantas de los pies. ¿Qué debo de cambiar? Fíjate, Mireia, eso es bien loco. A mí me ha pasado también. No sé qué quiera decir. Obviamente es como los pies. Es lo que nos da la estabilidad, ¿sabes? Tanto emocional como intelectual. A ver, es que va muy rápido. Hermosa, a mí me da alergia. Ok. Acuérdense que vamos a decir que daba, aunque esté presente, para que se empiece a alegría en este tiempo. Yo sé que es alergia. Ajá. En este tiempo me da mucha convención en los ojos y en el paladar. Y me la paso estornudando todo el día. A veces me cuesta respirar. Tengo que usar inhalador. Isabel, te vas a reír si te digo qué quiere decir. Fíjate, las alergias, de alguna forma, es porque quiero controlar, ¿sabes? Y cuando son de acá de la primavera, es que tengo como miedo a tocar ciertos temas de sexualidad. Se pausó, dicen por aquí. Parálisis en la cara del lado derecho. A ver, vamos a ver. Esta está por acá. La cara es mi personalidad, ¿ok? Y entonces, es muy simpático porque, imagínense, justamente lo que quiero, por ejemplo, parálisis. Ay, espérate, no está aquí. Aquí está, claro que está. Dice, es mi personalidad, es sostener todo por imposición, por carácter, porque lo quiero yo. Es por sentir que se ha fracasado en la vida. Y dependiendo el lado para el que se me vaya, puede ser o mental o emocional. Es del lado derecho, ¿ok? Entonces tiene que ver con los pensamientos, con el trabajo, con el dinero, con los hombres. ¿Qué se decreta para sanar la sacrolitis? ¿Qué es sacrolitis, hermosa? Me imagino que del sacro, inflamación del sacro. Si es eso, el sacro tiene que ver también con esta incapacidad para soltar lo que ya pasó. O sea, la basura del pasado. No se escuche en face. Ay, ¿cómo creen? Sí tengo todo el volumen. Infección en las anginas, Adel. Es enojo, fastidio y coraje en relación a algo que no he dicho. Y también es este, que no me atrevo a pedir lo que quiero. Por eso es típico en los adolescentes. Hola, Marta. Desde el nacimiento de mi hija, hace 12 años, me quedó una incontinencia urinaria. ¿Qué significa para poderlo trabajar? Ay, Rocío. Fíjate que es presión interna. Es un tipo de llanto interno. Entonces, mira, te lo voy a decir bien, 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 para que no le andemos adivinando. Aquí está. Es la incapacidad de... Espérame. Dice, le da a aquellas personas que tienen una fuerte sensación de descontrol emocional. Es la carencia de autonutrición de pensamientos buenos. Mucha presión interna. Es un tipo de llanto interno. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo trabajar? Siempre es lo mismo, amigos. Pues acuérdense que lo que es un síntoma, una enfermedad, lo que sea, es un mensaje. Mi cuerpo nos enferma, mi cuerpo me informa. Entonces, me está mandando un mensaje. Y aquí, en tu caso, Rocío, la gente que tenga incontinencia, es ese, ese llanto interno, esta cuestión que estoy guardando. Entonces, ayudaría muchísimo, pues eso, llorar. Y también los decretos. Siempre son los decretos, porque un pensamiento equivocado es el que está haciendo que ese síntoma aparezca. Un pensamiento equivocado. Entonces, ¿qué es lo que lo va a sanar? Un pensamiento correcto. Fractura de peroné de pie izquierdo, Martita. ¿Ok? Esa como fractura es rebelarse en contra de la autoridad. El pie izquierdo, ya quedamos, es este, con lo que me apoyo y sería en mis emociones. ¿Qué pasó, Gil? ¿Qué ha pasado? Saludos desde Aguascalientes. Muchas gracias. Hola, Tabata. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ceci. Martiux, la bipolaridad, ¿qué significa? Fíjate qué interesante, Sara. En el curso de conciencia de salud, lo que vemos son enfermedades físicas, no enfermedades de la mente. Sería como una cuestión kármica. Lo que pasa es que en el momento que yo diga kármico es como, uy, como algo negativo. Y no, todo es acción, reacción, acción, reacción. Y eso es lo que quiere decir karma, acción, reacción. Entonces, pues, son como todo. Tenemos materias que tenemos que pasar en esta vuelta. Dice, hola, Martiux, a mí me duelen mucho los dos hombros. Fíjate, Gabo, que generalmente a las mujeres nos dolía aquí y a los hombres les dolía acá abajo. A las mujeres, y bueno, también pueden haber hombres, quiere decir que siento falta de apoyo emocional. O sea, que siento que no me apoyan, ¿sabes? Así como que no tengo el hombre, es que alguien que quiere llamar. Y en los hombres, sobre todo, las mujeres también puede ser con el periodo. Pero los hombres más, dolor de espalda baja, en la zona lumbar. Y eso quiere decir falta de apoyo financiero. Ojo, ella puede tener todo el apoyo emocional, su familia, su pareja, y ella siente que no, valió grillo. Él puede tener dinero, pero siente que está llorando por los 20 que le faltan, con eso tiene. ¿Ok? No quiere decir que no tengan cariño. Hola, Marta, hoy sentí como mi cuerpo temblaba por dentro, como cuando te mareas. ¿Qué será? Esa falta, ¿sabes qué pasa? Y aquí que de alguna forma, chicos, nuestro cuerpo lo que nos quiere decir es que quiere más abrazos, o sea, es que quiere más contacto, es que quiere más libertad, es que quiere salir. Entonces, imagínense que llevamos un buen, buen rato, pues, así, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero de alguna forma con un miedo que, aunque no queramos, pues, nos lo están vendiendo en todas las esquinas. Entonces, es ese, ¿sabes? Como esa falta de estar centrado y ese miedo. Las piedritas en los riñones y en la vesícula. Lo que pasa es que son diferentes, amor, muy diferentes. Ahí te va. Los cálculos biliares es agresividad reprimida, amargura. Y las piedritas, como dices tú, son pensamientos duros que hacen que se formen por un estado de enojo permanente. Imagínate, hay gente que vive permanentemente enojada y además cree que tiene la razón. O sea, que, ¿cómo no? ¿Cómo no se va a enojar si pasó tal o tal cosa? Y yo creo que nada ni nadie vale la pena para que nos quedemos enganchados. Y ahí te va lo que son las piedras en los riñones. Espérame. Acá está. Cáltulos renales les da a las personas, imagínate, que acumulan ideas que deberían de eliminar. Sobre todo ideas de miedo. Y no lo han hecho por no poder distinguirlas en la verdad. Y las piedras les sucede a las personas que tienen pensamientos duros, amargos, orgullosos y que condenan. Luego podemos ser, no nada más con las personas, sino con nosotros mismos, muy duros. A eso se refiere. Escoliosis multis. Espérame, espérame, por acá está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que no crean que tengo todo. Ups. Vamos, que no está acá, está acá. No, 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 no lo encuentro. Y no quiero hacerles... No, no lo encuentro. Vamos a ver. Ajotamiento, deformación... Escalus. No, no lo encuentro. Vamos. 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 Te la debo. Te la debo, te la debo. Sí le dio a mi papá. Tumor en el cerebro. Fíjate, Dulce, que tumor es por exagerar, malformar y distorsionar la verdad. Entonces tiene que ver con los pensamientos. Ah, sí dice Paula. Hola, exacto, inflamación en el sacro. Eso, por esa incapacidad para soltar lo que ya pasó. Y tiene que ver sobre todo con el pasado. Hola, Marta, saludos a aquí en casita haciendo mi hora de bicicleta escuchándote. Ay, qué rico. Yo acabo de entrenar también. Hola, ticha hermana. Bueno, contracturan el talón izquierdo. Ok, el talón es, representa nuestra vulnerabilidad. Entonces, ¿no? Esta parte que me contraigo en esa vulnerabilidad. Y izquierda tiene que ver con emociones. Hola, Martita. Ayer me hicieron una limpieza en la cápsula donde tengo mis lentes que me pusieron. Me comenta la doctora que se me metió como un pollito de impurezas. Miren, yo les voy a decir algo. Entonces, muchas veces nos dan diagnósticos y por el miedo nos los creemos, nos los compramos. Entonces, es como, lo comparo un poco cuando vas a la gasolinera y te dice el señor de ahí, ah, ¿cuál quiere esta o esta? ¿Cuánto tal? Abra el cofre. Y pues hay gente que lo abre y ya te dice que te falta anticongelante y te falta el líquido de los frenos y quién sabe qué tanta cosa. Uno obviamente dice, pues póngale lo que se necesite porque no sé. Porque no sé de este, rollos de coches. Entonces, menos sabemos de nosotros. Y por supuesto que imagínate, si me da miedo que me pueda yo quedar sin anticongelante, imagínate el miedo que me puede dar que tenga yo quién sabe qué cosa. Entonces, yo no estoy diciendo no los peles y tal, pero ¿qué tomaría para que no me asustara y yo trabajara a través de los decretos? Por ejemplo, los ojitos, el lente, ok, que no quiero ver. ¿Qué es lo que no quiero ver? Entonces, sobre todo, yo haría el tratamiento que me dicen los doctores, pero también haría decretos como que todo lo que veo es bueno, que me encanta como veo la vida y que me encanta como yo me veo, como parte de esta vida, que reconozco que todo lo que yo veo es un resultado de lo que yo he estado pensando, ¿sabes? Entonces, yo les recomiendo muchísimo eso, que puedes hablar más a fondo sobre las alergias estacionarias. Isabel, pues es, mira, ¿y qué tal de estación? O sea, como si el cuerpo reconociera, ¿no? Me dirás, bueno, pues empieza el polen o tal. Por eso, o sea, por ejemplo, con el polen, pues representa justamente la vida, ¿no? La que nos multipliquemos. Y entonces, con nosotros, lo que quiere decir es como tener miedo a estos temas sexuales. Generalmente, en la primavera, hasta hay un dicho que dice, ¿no? Que si te pones como burro en primavera. Y entonces, las otras personas se ponen a estornudar, a sentirse mal. Se pausa en Facebook. Ok. Se sigue pausando. Saludos de Baja California. Muy especial. Gripe. ¿Qué nos quiere decir la gripa? La gripa nada más quiere decir confusión mental. Que estoy hasta el gorro de muchas cosas pasando a la vez. Las hernias de disco en la espalda baja significan... Mira, la hernia tiene que ver con relaciones rotas o con sentir que estoy haciendo un gran esfuerzo. Y espalda baja ya quedamos que tiene que ver con esta sensación de que no tengo suficiente apoyo financiero. ¿Qué significa la comezón en las boobies? Pues comezón. La comezón lo que me invita es como para algo que quiere salir a mi reconocimiento. Me da risa porque es como preguntar, pues, ¿qué quiere decir comezón en los testículos? ¿No? Y los señores, pues, no sé si tengan comezón o no, pero, pues, ahí los vemos que están muy a gusto. Echándose una rascadita. Entonces, pues, yo creo que es simplemente eso. Y además, qué rico que te recuerdes. ¡Se está pausando! Ok, espérenme. Ahí voy. En Facebook se está pausando. Entonces, le vamos a sacar de aquí. Ahí está. Ya, estamos con mis datos. Marta, granitos en la nariz. Ese es buenísimo, Jana, porque es el que no quiero ser reconocida. Imagínate. O sea, que no me vean. Y, pues, con un grano en la nariz, ¿cómo no me van a ver? Temperaturas muy altas. Fíjate que la temperatura lo que quiere decir es miedo. Eso es todo. Miedo. Temperatura es miedo. Entonces, de repente el hijo, ¿no? Ay, tengo calentura. Y le preguntamos, mi amor, ¿qué tienes mañana? Ay, examen de matemáticas. Ya salió. Entonces, eso es una forma que tiene el cuerpo de expresar. A nosotros nos decían que la temperatura quería decir que era una infección. Una infección es enojo, fastidio y coraje. Y puede haber infección sin temperatura. Perfecto. Qué bueno que ya tengo mi libro de decretar, que ya estoy haciendo. Me gusta mucho. Gracias. Qué bueno, Rocío. La neta sí es un buen, los que no sepan de qué estamos hablando, escribí un libro que se llama Decretarte, el arte de alcanzar tus metas. Y, ¿no estás en Face? Sí, sí, estoy en Face. Aquí estoy. Este, y es un libro cuaderno de trabajo donde te ayudo a que trabajemos juntos, juntas y cuestionar todas tus creencias en relación al dinero, a los hombres, a la mujer, a la comida, a las vacaciones, al trabajo, a todo. Y nos damos cuenta que, en general, este piensa mal y acertarás, pues sí lo teníamos como muy, muy clavado. Martiux, como calambres en la parte baja de la cintura. Ahora, fíjate que la cintura tiene esta habilidad padrísima que me permite voltear, así como el cuello me permite ver todos los ángulos, la cintura es la que me permite como voltear y ver para cambiar de dirección. Entonces, no quiere decir tanto que si tengo cintura chiquita o grande, sino la habilidad de voltear. Entonces, quién sabe, a lo mejor de alguna forma, princes, te están invitando a que tomes acción, a que cambies algo y tú no quieres, no estás siendo muy flexible. Marta, feliz porque ya tengo tu agenda y libros. Ay, muchas gracias, Beatriz. Oigan, sí, mi agenda. Estamos ya en la recta final porque acuérdense que es de, ahora sí que temporada también. Empieza en marzo y termina en febrero del año que entra. Marta, te vas a vacunar. Ay, Moni. ¿Qué te digo, reina? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Este, no, no creo. No, no creo. Pero, ¿por qué no me vacunaría? Este, a lo mejor por edad. Pues sí, ¿no? Son de 60 para arriba. Pero, pues yo me siento muy bien. Y creo que daría más tiempo a ver qué onda. Hola, Marta. ¿Qué significa dolor de ciática del lado izquierdo? ¿Ya abriste inscripciones para el curso? Ahora sí me registro. Sí, bella, vela. Sí, ya están abiertas. Los que quieran, ya desde ayer a las 8 de la noche se abrieron las inscripciones en www.concienciadesalud.com. Ahí está. Ya empezamos el 26 de abril. Lunes 26 de abril. La ciática, fíjate, es así un nervio del, pues el más largo, tengo entendido, de los más largos. Y entonces sí me quedo así, ahí pasmada, pasmado. ¿Y por qué sucede? Por estar como Kuki la ratita, ya sabes, haciendo, haciendo, haciendo. Y es una forma que el cuerpo tiene como de meter palanca para que me aquiete, para que me quede tranquila. ¿Qué decreto ayuda para el codo de tenista? Ok. Eso es bien interesante, Prime. Hola. Estoy transmitiendo, amor. Primero, entender qué es lo que quiere decir. Y fíjate, le llaman el codo de tenista, pero puede dar y que no juegues tenis. Entonces, ¿a qué se refiere? Se inflama el codo y duele mucho y se afecta. Hola, preciosa. Hola. Y se afecta justamente por competir, porque lo que quiero es ganar. Y el dolor es este como autocastigo por no ganar. Y a lo mejor digas, no, pero pues yo ni tenis juego. Ok, pero quiero ganar en el coche, ¿sabes? Al que está adelante. Y quiero ganar en la discusión. A eso también se refiere. Marta, me dolía, dice Momoca, mucho la cadera derecha. No podía pararme ni sentarme. ¿Qué decreto? ¿Qué me dice? Ay, fíjate, la cadera. Qué bonita. Nos habla de qué tan a gusto estoy en cuerpo. Por eso se dice así como que si como las mueves, las bates. Qué rico chocolate. Bueno, pues no es en balde, efectivamente, las caderas y además ahí están los genitales por esa zona. Nos habla de qué tan a gusto, qué tan contenta, contento estoy en mi cuerpo. Entonces, dolor es esta intensidad. Es demasiada intensidad y que se traduce de alguna forma como en un autocastigo. Entonces, tiene que ver porque no me doy chance de abrirme al placer. Y no nada más estamos hablando de un placer sexual, sino en el placer en sí, del placer. Yo hoy iba a Televisa, San Ángel, y venía por el segundo piso. Y de repente así fue un momento que casi me suelto llorando las lágrimas simplemente por el hecho de estar viva, ¿sabes? Por, wow, o sea, cuánta belleza. Veía yo las montañas, veía yo las casas, veía yo la vida y el poder estar aquí. Sí, entonces, ¿qué te digo, Momoka 33? Te digo que decretes eso, que la vida es buena, que te abres al placer, que estás conectada con la vida, con toda su belleza, que es para ti placentero ya abrirte a recibir, ¿ok? Los decretos háganlos ustedes y yo se los checo. Hola, Marta, qué gusto. ¿A qué hora se imparte el curso de conciencia de salud en línea? Serán los lunes, no encuentro el horario. Muy buena pregunta, Ale. ¿Qué sucede? Que el curso ya está grabado y todos los lunes, empezando el 26 de abril, se abre una clase a las 7 de la mañana. Entonces, se queda abierta todo el tiempo y tú la puedes ver a la hora que tú quieras, en el dispositivo que tú quieras, las veces que tú quieras. Al otro lunes abrimos la segunda, a la otra la tercera y así sucesivamente son 12 clases, 12 semanas. Y hay una sesión de preguntas y respuestas los jueves después de la clase. O sea, se abren los lunes y los jueves, al otro jueves, checamos tareas, preguntas, etcétera. Entonces, pues está muy rico porque no tengo que estar alguna hora específica como ahorita nosotros, que si en un momento dado no estás, lo puedes ver porque se queda grabado, pero está en vivo. Acá está grabado y lo puedes ver cuantas veces quieras, desde el dispositivo que tú quieras a la hora que tú quieras. Dolor atrás de las rodillas, ¿ok? ¿Sí se dan cuenta, amigos, amigas, la cantidad de dolores que hay? O sea, de estómago, de cabeza, de ojo, de garganta, de, acuérdense, dolor, intensidad, que de alguna manera lo volvemos como un autocastigo, así como la nalgada que me daba mi mamá o el zape que me daba mi papá, que pues ahora me castigo yo solita. Las rodillas, quizá, tienen que ver con esta flexibilidad para dar el paso. Y en la parte de atrás, todo lo que es la parte de atrás de mi cuerpo, la parte dorsal, me habla del pasado. Y todo lo que es la parte frontal me habla del presente, ¿ok? Gastroensisofagitis. Inicio de úlcera gástrica. Ay, mi moni. Fíjate que úlcera es una herida, una herida en el estómago. Entonces, es un tipo de harakiri, amigos, amigas. Es un tipo de harakiri. O sea, que en lugar de que la agresión la saque para afuera, me la quedo y literalmente me hago una herida en el estómago. Y sobre todo, lo que más ternura me da es que tiene que ver, te lo voy a decir como dice, tiene que ver con personas que lo que están buscando es cariño. Todos estamos buscando cariño. Todo lo que queremos es ser reconocidos, ser tomados en cuenta, ser amados, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérenme. Aquí está, úlcera. Dice, da por proyectar la agresividad hacia adentro en lugar de sacarla. Lo que les dije. Aquel que se traga, no, que se enoja frecuentemente y no lo saca, pues sí que se lo traga. Aquellas personas que están en perpetua ansiedad para complacer a los demás y encima quedan mal. También necesidad de protección materna. Afán de ser mimados, apapachados y queridos. Pero ahí les va. La gente que tiene ulcera, pues es gente medio enojona. Y nosotros podemos decir, pues no es tan fácil acercarse a ella, a él, ¿no? Porque como que ladran. Y chistosamente, mi moni, lo que quieren es ese apapacho. Acidez estomacal. Fíjate, el estómago tiene la habilidad de razonar. Entonces, lo que nos invita al estómago es aprende a pensar bien. Entonces, nuestro estómago, todo lo que es este proceso tendría que ser más alcalino y menos ácido. Entonces, ácido es como este enojo. Y sabemos el día de hoy que en el estómago hay neuronas más primitivas, pero también. Entonces, es por no pensar correctamente, mi pati. Por verlo, en lugar de como un vaso medio lleno, verlo como un vaso medio vacío. Eso tiene que ver. Martita, dolor de rodilla. Siempre me preguntan, los que están todos los martes aquí conmigo, siempre nos preguntan dolor de rodilla. Ok, ya acuérdense, las rodillas es con lo que puedo ser flexible y avanzar, progresar, dar el paso. Entonces, ¿por qué duelen? Por falta de flexibilidad para avanzar. Várices en las piernas, ¿a qué se debe? Y fíjense qué cosa. Las várices son prácticamente de mujeres. Los hombres no tienen várices. Entonces, nos hacían creer que tenía que ver porque estabas parada, han parado mucho tiempo o algo. Y no, ahí te va. Da por apatía y pesadez, así guácala, guácala. Por falta de elasticidad mental. Por soportar una situación que me molesta. Entonces, también por eso podría ser típica de las embarazadas. ¿Qué es lo que debes de soltar? Pues eso, de ser más flexible y de disfrutar aquello que estés viviendo. Hola, hermosa, buenas noches. Hola, Laurita. Los granitos en la nariz, ya dije que no quiero ser notada. Hipotiroidismo. Bueno, amigas, fíjense que problemas con las glándulas, sobre todo, es una cuestión, era una cuestión femenina. Ahora, si vamos al consultorio de un endocrinólogo, de una endocrinóloga, lo que más vamos a ver son mujeres. ¿Por qué? Porque hormona es igual a emociones de cuenta. Hipotiroidismo. Hiper trabaja de más, hipo trabaja más lento. La tiroides crece, son personas con carencia de yodo y son personas que engordan, que tienen mucho sueño, no tienen energía y son lentos. Es gente que se da, esto es lo importante, es gente que se da por vencida en sus emociones. Así, te digo como, no puedo. Se sienten ahogados y sofocados por las circunstancias. Fíjate que hoy platicaba con mi amiga y yo creo que a mí lo que más me, es este rollo de sentirte víctima. De verdad, o sea, yo como que siempre encuentro una buena razón por la cual salir adelante. ¿Por qué estornudo mucho? Porque te estás limpiando la una forma de estornudar, digo, una forma de limpiarse es estornudar. Y además es delicioso. Tengo algunos días un dolor en la espalda baja del lado izquierdo. Ya dije, falta de apoyo económico. Esguince en la mano derecha. Ya dijimos, la mano derecha es la que me sirve para tomar, agarrar, sostener y soltar. ¿Qué no quiero tomar o qué no quiero soltar? No sé por qué, Curiel, me suena más a soltar que a tomar, tú dirás. Ale, coach, cada lunes suben un nuevo episodio y lo puedes ver o repetir a la hora que quieras. Sí, exactamente. Hola, linda noche. ¿Qué pasa cuando faltan piezas dentales? Primero, primero es moral, molares inferiores, uno de cada lado. Mira, esto es bien importante. Hay mucha gente que se deja eso, que no se cuida los dientes. El día de hoy, pues la verdad, han avanzado la tecnología, la medicina, que pues hacen unas cosas maravillosas. Claro que, ¿qué te puedo decir? Hace 200 años, quizás, no estáis más lejos, 150 años. Muchas veces, papás que, el mismo dentista, que era más fácil sacar la pieza que arreglarla. El día de hoy no tanto. O sea, como que te la quieren salvar a como sea de lugar. Y si no, hay un montón de cosas que pueden hacer. Entonces, tú dices que los primeros molares inferiores, ok, nos dice que tiene que ver con vaso y con estómago. Yo creo que es justamente lo que estamos diciendo, como que tu cabecita generando pensamientos en esto, como te digo, de un vaso medio lleno o medio vacío, yéndote más a lo vacío. Es bien importante, amigas, amigos, que si tienen algún problema con los dientes, sí se lo chequen y sí se pongan piezas. A lo mejor los que tenemos los dientes decimos, ay, pues qué raro. Pero imagínate, o sea, no nada más para hablar son importantes, sino muy para la comida. Esto de poder agarrar una manzana, ¿no? Ponerle una buena mordida, pues para ti, para mí sería muy normal. Una persona que tenga problemas con los dientes no es tan fácil. Entonces, sí, ¿qué tomaría para que me cuide, me procure más bien? Y si quieren, yo tengo un dentista. Lo invité a que venga los miércoles de inspiración y me dijo que sí, que por ahí de mayo. Pero, pues si tú necesitas, si estás en la Ciudad de México, yo tengo a uno maravilloso que tiene conciencia de salud, que sabe de todo esto. Y además tiene un corazón enorme y unas manos maravillosa. Fractura en el dedo chiquito del pie izquierdo. Ay, qué dolor. Ya quedamos que fractura es romper la armonía. Imagínense, del pie ya quedamos que es, pues lo que me da esta estabilidad, ¿no? Este equilibrio. Y el dedo chiquito del pie nos habla de fingir con la familia. Claro que cuando oímos fingir es, no, yo no finjo, yo soy súper neta. Ándale, pues. Lo que quiere decir es que todos nosotros, de alguna forma, cuando llegamos con la familia, haz de cuenta, cuando éramos chiquitos nos pusieron como etiquetas, ¿no? Ay, este es el listo, este es el tonto, este es el que no entiende los chistes, este es el bonachón, esta es la que siempre molesta, o sea. Y luego crecemos y cambiamos y de todas maneras seguimos como con la etiqueta. A eso se refiere. Este fingir con la familia, como volverme a poner yo solito la camiseta y, bueno, pues es rebelarse en contra de la autoridad de la familia. Para controlar la obesidad y mala circulación, porfa. Fíjate, Angie, que la obesidad, pues no es en sí una enfermedad, sino que es algo que se genera por no tener un equilibrio en la alimentación. Aunque hay gente que igual no come tanto, pero sí lo asimilaré bien. Yo he oído un decreto que me dijo una vez una persona en clase, me dijo, Es que a mí hasta el aire me engorda. Entonces, claro, si yo pienso que a mí hasta el aire me engorda, pero ¿qué crees? Que la de al lado cree, no hombre, yo me tengo una pata hueca. Yo puedo comer y comer y comer y todo se me va por allí. Entonces, dense cuenta cómo son pensamientos y qué tanto a lo mejor podamos pensar, No, pero es genético porque en mi casa pues todos somos gorditos. Entonces, ¿qué tanto hay como una creencia de que somos la familia de los gorditos y que tengo rasgos de carácter de familia y que además tengo la creencia de que pues así es, así somos? Y en un momento dado, si yo adelgazo, dejo de ser parte de la familia. Circulación, ok, es sangre y la sangre representa el fluir de pensamientos amorosos. Entonces, mala circulación tiene que ver en el plano físico porque no me muevo suficiente, porque de verdad, créanme, lo mejor para la máquina, lo mejor para nuestro cuerpo es el movimiento, es este rollo de dinamismo. Y si te das cuenta, el miedo, el ego, la depresión, lo que haces, pum, que nos paraliza. Entonces, el que yo me mueva ayuda un montón. Y metafísico, el que yo permita que mi amor fluya, que yo dé y reciba amor. Porque luego, pues, nos daba como miedito de, a ver, como veo hoy y no me voy a dar, porque no me vayan a lastimar la última vez, me pasó quién sabe qué. Marta, ¿cómo haces para organizarte con los tiempos? ¿Cuántas horas duermes? Ay, Sol, preciosa, qué buena pregunta. Además, ayer, háganse de cuenta, que estaba yo con el entrenador y de verdad, estaba yo bien cansada. Entonces, me ocurrió comentarle, me dijo, ay, ¿qué no dormiste bien o qué? Y le dije, no, pues lo que pasa es que llevo dos semanas sin un día de descanso. Y yo esperando, claro, está, que me dijera, ay, qué bárbaro o algo. Y me dice, pues, qué bueno, agradece que tienes trabajo. Y yo así de, ¿qué le pasa? Pues, claro que agradezco que tengo trabajo, pero también agradece, agradezco mucho dormir bien. Bien, no sé, como siete horas, siete, ocho horas, menos. ¿Cómo me organizo? Pues, de la mejor manera, porque sí, además tengo dos chamacos. Y sí, soy una mamá presente. Qué bonita pregunta, muchas gracias. Y luego también soy una mujer comprometida, porque sí quedé contigo. Y disfruto muchísimo los aperitivos, el A Tu Salud, los miércoles que inspiran. Entonces, la tiendita, que ya el sábado yo creo que me voy a echar un live para enseñarles todas las bellezas que tengo en la tiendita. Dice, Dan, dime, por favor, qué hacer para poder dormir por las noches, las siete horas. Me levanto tres veces al baño y quedo despierta a las 3 a.m. Fíjate que dicen que, pues, es Diosito el que nos despierta a las 3 de la mañana. Yo creo, hermosa, que desde la forma como lo estás expresando y te entiendo, atrás hay mucha angustia. Dime, por favor, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, ahí ya hay una negación de que no se puede. Yo sé que no es... A ver, sé que es fácil, pero sé también que no se ve tan fácil. Una vez más, son decretos. Checa como en tu mente hay esta idea de no puedo dormir, me levanto tres veces, no es porque tome agua. Entonces, ya hay una creencia, ya hay una idea preconcebida que obviamente tu cuerpo, tu mente, todo el universo que confabula para ti, dice, concedido, vamos a despertarte tres veces y vamos a generar estas ganas de ir al baño para que te levantes. Entonces, ¿qué tomaría para que tú hicieras todo un ritual amoroso? No un ritual con miedo de, ay, qué horror, ahí viene la noche, otra vez no voy a dormir. Porque si te das cuenta, ese también es un ritual. Pero, ¿qué tomaría para que yo me dé un baño de agua calientita? Este, medite, haga mis decretos, ¿sabes? Entonces, lea algo, no sé ustedes, pero a mí de repente agarrar un libro es así, ¿no? Un tecito rico, hacer todo un ritual y sobre todo los decretos. O sea, las horas que duermo son exactamente las que necesito. Vean como si hay diferencia entre dormir y descansar. Porque hay gente que puede dormir once horas y se levanta diciendo que no descansó. Y hay gente que puede dormir cinco horas y dice que descansó perfecto. Entonces, calambre, dice, en el pie izquierdo hasta los deditos, hasta los dedos. Calambre, fíjate, metafísicamente nos habla de miedo. Y me da, hay muchas cosas que háganse de cuenta que supiéramos porque quiere decir eso. Cuando nos dicen no te acalambres, ¿qué quiere decir? Pues que no te dé miedo. Entonces, eso. Ay, dice, me ha estado pasando algo muy raro. A la hora de querer bostezar, siento que no lo puedo hacer bien. Como que lo hago a la mitad y me siento a gusto. Siento, y no me siento a gusto. Siento que me falta mucho para bostezar. Fíjate, vamos a hablar de eso. Es bien interesante. El bostezo es una forma que tiene la máquina para conectar con otro gran acumulador. O sea, se hace cuenta que tenemos así una pila y luego tenemos otra. Entonces, cuando esta pila se gasta, es a través de jalar aire que yo puedo conectar con el otro acumulador. Entonces, si yo no abro bien la boca y jalo, ¿qué es lo que estás diciendo? Como que sientes que no acabas de jalar y entonces por eso no se conecta. Y creo, Isabel, que tiene mucho que ver también con que nos decían que no podías. O sea, que no estaba bien ni estornudar, ni bostezar, ni muchas cosas de estas. Dolor en ambos antebrazos. Órale. Y no has hecho nada, Yasmín, de deporte, de algo. El antebrazo representa el dominio y el equilibrio para alcanzar lo que quiero. Pero, Vero, tú ya tomaste el curso. Me encanta que la gente que ya tomó el curso, no sé si es nada más por comunicarnos o qué. Ay, muchas gracias. Dice, y me pasé aquí de Instagram y significa infección en riñón derecho, vías urinarias. Fíjate que es cistitis, amor, Pau. Los riñones tienen que ver con esta habilidad para discriminar, o sea, para filtrar en la parte física y discriminar en la parte metafísica. Se afectan mucho por miedo, por miedo, ¿sabes? Entonces, por una pena, una desilusión, una cosa así. Y por enojo, fastidio y coraje. Si es cistitis, es enojo, fastidio y coraje en contra de mi pareja o del sexo opuesto. Caída de cabello excesivo. Fíjate, Cristi, que Alopecia se llama, que pues los hombres siempre lo han vivido. Y se llamaba Calvice, ahora para las mujeres. En Facebook no puedo verte, ¿por? Pero sí estoy aquí. Sí estoy aquí, ¿no, amigos de Facebook? Hola, buenas noches. Una pregunta desde el miércoles pasado y no me he llegado. Ay, Sandiel, por favor, por favor, mándame un mensaje al cincuenta y cinco, seis, nueve, ocho, seis, veintiséis, veintitrés. Por favor, porque te voy a decir algo. Justamente ahora nos dijeron y nos han dicho muchas veces que estamos mejor que Amazon, que llegamos más rápido. Entonces, por favor, ayúdanos a que lo resolvamos lo más rápido posible. Cincuenta y cinco, seis, nueve, ocho, seis, veintiséis, veintitrés. Estoy viendo aquí una fractura en el peroné. Ya les dije, mi maestra hermosa, hay una alergia en mis párpados. ¿Qué puedo hacer? Ok, fíjate, Connie, que tiene que ver con piel y tiene que ver con ojos. Entonces, es algo que me choca de aquello que estoy viendo. Martiu, ¿por qué permití que entrara el COVID a mi cuerpo? ¿Por qué onda? Ay, Dianis, no seas tan, ¿cómo decirlo? Sé más linda contigo. A ver, amigos, amigas. No es mejor no tener COVID que tener COVID. ¿Va? No soy mejor porque no me da gripa y soy mala porque me dé. Simplemente son experiencias, hermosa. Y todos, 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 todos vamos a vivir experiencias. ¿Qué hacemos con eso? Es la diferencia. Fíjate que hay situaciones, de repente no gratas, que hacen despertar a la conciencia. A ver si me explico. Una persona que está sana y que está bien, pues ahí va. En un momento dado, una persona que tenga una situación, una enfermedad como el COVID, como lo que sea, cáncer, me da una oportunidad para trabajar conmigo. Y hay personas que han tenido situaciones como una enfermedad, como pobreza, como ir a la cárcel, como algo, ¿sabes? Donde te dicen, pues sí fue muy fuerte, pero es lo mejor que me ha pasado. Porque me di cuenta de la unión que tenemos de la familia, del amor, de la contención que tuvieron para conmigo, el taratatatata, ¿sabes? Entonces, claro que uno dice, pues no tengo que pasar esas pruebas. Ok, todos tenemos diferentes materias. Y en un momento dado, si te dio COVID, lo único que quiere decir es que tienes miedo. Que bajaste las defensas, ¿ok? Y que dejaste entrar el miedo. Y te digo algo, hermosa, pues el miedo está como de moda, está de barata. Es mucho más fácil venderlo que vender el amor. Yo te voy a decir algo. Yo que trabajo con esto, con la felicidad, con la diversión, con la nutrición, con el del ser, me topo mucho, y lo digo también por mí, al inicio, con esta gente que tenemos que aprender a vivir de una forma diferente. Que quiero decir, que cuando alguien empieza ya a entender que la vida es buena, que vengo aquí a ser feliz, que vengo a divertirme, que vengo a pasarla bien y demás. Toma un tiempo porque estábamos tan habituados a sentirnos mal, a estar tristes, a tener miedo, aun cuando las cosas iban bien, como decir, ay, seguro se va a descomponer. Sabes, como tener este, esta sensación de que no podemos estar bien, de que no existe la felicidad completa, que no tal. Y entonces, así como nos acostumbramos a estar mal, pues ahora podemos y queremos acostumbrarnos, porque es una costumbre a estar bien. Entonces, mi querida Dianis, un beso muy grande. No te peles con el bicho, dale las gracias y aprender lo que tengas que aprender para que se salga lo más rápido posible, ¿ok? ¿Qué significa epilepsia en una niña de tres años? Fíjate que es una como agresión, ¿no? Te voy a decir qué es lo que dice para no chorear. Esta parte es sensible. ¿Por qué? Porque no estás tomando el curso, porque no tengo la posibilidad de trabajar contigo tan profundo como lo tendrías si te inscribes al curso, ¿ok? Pero ahí te va. Las enfermedades vienen de pensamientos equivocados, ¿ok? Por estar con ideas equivocadas, se generan las enfermedades, los síntomas, que lo que me quiere decir es, hey, pon atención, estás pensando mal, ¿ok? Entonces, una niña de tres años, pues no ha tenido el tiempo para pensar. Entonces, se cree en la metafísica que de cero a siete años, que es donde estaría esta chiquita, todo lo que pase en la vida de los niños de cero a siete años son 100% los pensamientos de la mamá. Yo sé que esto cae como balde de agua fría. ¿Por qué? Porque nosotras mamás pensamos, no manches, ya es lo único que me faltaba. O sea, yo soy quien lo lleva a la escuela, o ahorita quien le da las clases, quien le da de comer, quien le pide que se bañe y demás. Y luego también quien lo enferma. Yo les recomiendo mucho un libro que se llama Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez, que nos explica muy elocuentemente cómo, claro, nuestro hijo es nuestro reflejo y lo vemos. Porque le decimos algo y luego vemos a nuestra hija jugar y repite las mismas palabras, le está diciendo lo mismo a las muñecas, que luego uno dice, cámara, cuando yo lo dije, no sonaba tan fuerte y tu hija lo está diciendo y dices, pues sí, soy yo, es un pequeño yo. Entonces ahí te va, epilepsia es sentido de persecución, pero no es de la niña, es de la mamá. Rechazo a la vida es autoviolencia y sentido del fracaso. Necesitan más confiar en ellos mismos, en Dios, en el universo, en la vida. Cuando decimos autoviolencia es como de, ah, rechazo a la vida, ah, a ver, a ver, a ver. Ahorita, por ejemplo, con esta experiencia y que además lleva un tiempo, hay mucha gente que es como de, de por sí, ¿para qué es la vida? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión? Ok, cuando estábamos fuera, pues la gente se podía hacer bolas. Ahora imagínate cuando estamos adentro. Entonces yo sí te invito con todo cariño que no te vayas con la finta, que no te dejes en caer, vamos, que tenemos, no quiero decir que aguantamos esto y más, porque no queremos más, ya estuvo, pero que sí tenemos recursos, que sí tenemos habilidades y que nada de lo que nos sucede es en vano, que todo tiene una enseñanza y que lo que queremos es tomar ese néctar de la sabiduría y aprender. Porque por más que yo diga, ay, no, esto es muy fuerte, zumbido en ambos oídos, pues que no quiero oír. Si traigo un zumbido, no escucho. ¿Y qué es lo que no escucho? No escucho mi voz interna y tampoco escucho lo que me quieran decir. Es decir, fíjate, para lograr evolucionar necesitamos tener un escucha abierto y también una visión abierta. Porque hay gente de no, 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 no. O sea, y que tienen ideas fijas, ideas que ni siquiera se han cuestionado, que igual no tienen mucho sentido para ellos, pero les dan, como decíamos hace ratito, un sentido de pertenencia, ¿ok? Tuve una reunión con personas que traía pique conmigo, comenzó a doler el codo izquierdo, decretó toda la mañana, cada día es más fácil para mí aceptar los cambios y al llegar a la reunión dejó de doler. Bien, ahí estás. Gracias, Rocío. De verdad, amigas, amigos, yo sé que suena como, no manches, a ver, nada más con decir o pensar, pues es que nada más con decir o pensar eso, que teníamos pique, que tal. Y en el momento que cambio esa creencia del pique por una creencia de nos adaptamos todos y fluimos, no me crean, háganlo, sí funciona. ¿Qué trabajo para estar en, qué trabajar para estar en el peso ideal de acuerdo a la estatura? Fíjate que se trata de hacer las pases con la comida, entender que la comida nada más es comida, porque una persona puede dejar de tomar, de bailar, de fumar, de lo que quieras, pero no vas a poder dejar de comer. Entonces se trata de hacer las pases con la comida, de comer en paz, de alimentarte en paz. Vean nomás quién nos toca hoy. Chamuel. Rosa, del amor maravilloso. Y creo que eso viene a colación de tratarme con más amor. Por ejemplo, te digo, en mi libro, decretarte, te pregunto, ¿qué piensas de la comida? Y si nos, si somos honestos y hacemos ese trabajo, pues mucha gente piensa que la comida engorda, que irrita, que inflama, que hace daño. Entonces, claro que cuando me la como, pues engorda, inflama, lo que yo le dije que hiciera. Entonces, ¿qué tomaría para que, muchas gracias, para que yo cambiara mi forma de pensar? Miren, de veras, de veras, para mí es un placer estar aquí contigo todos los días y estar en él, vamos a reprogramar, vamos a reprogramar nuestra mente, vamos a cambiar nuestras ideas, porque simplemente son ideas, ya quedamos y las podemos cambiar. Gracias, Marta, y gracias a Metatron, porque le pedí que me leyeras y así fue. Ay, sí, Metatron es lo máximo. Llevo 12 días, ya estoy mejor, pero ¿qué quiere decir? Pero quiero estar sin secuelas, ¿me apoyas? A ver, esta está buenísima. Diana nos dice, ¿por qué el COVID? Ya quedamos por tristeza, por bajar mis defensas y dejarlo entrar, ¿ok? Los pulmones son inspiración y justamente, sí, por esta tristeza, más que miedo por tristeza. Entonces, llevo 12 días, ya estoy mejor, pero quiero estar sin secuelas, ¿ok? Dice, ¿por qué pienso en las secuelas? Porque ya escuché que hay secuelas. No, 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 no. A ver, si en un momento dado yo dejé entrar el COVID, obviamente sin secuelas, obviamente yo ya aprendí lo que tenía que aprender. Entonces, ponte a decretar, Diana, cosas de alegría, de subir mis defensas. Les puse un video donde, híjole, les puse así o más claro, donde nos habla de eso, de lo que son los pensamientos, de lo que es la vibración, de lo que es la palabra, de lo que son las amistades, de verdad. O sea, son tantos aspectos y a su vez son tan obvios que decimos, sí, pues obvio. Oigan, bueno. Mejor que Amazon dice, muchas gracias. ¿Por qué te sientes como Leona enjaulado en tu propio cuerpo? Ah, caray, yo me siento como Leona enjaulada en mi propio cuerpo. Yo te voy a decir, cari, yo me siento una diosa en mi propio cuerpo. Me siento grandiosa en mi propio cuerpo. Entonces, encerrada, León enjaulado. Pues yo creo que, cari, porque no tienes una buena comunicación con tu cuerpo, porque no te has dado cuenta la maravilla que es tener un cuerpo. Entonces, pues, ¿qué tomaría para que realmente veas el regalo que es? ¿Cómo elimino las limitaciones con el dinero? Pensando en abundancia, dejando de tener pensamientos pichicatos, dejando de tener envidia, dejando de juzgar, dejando de criticar. Sin querer siempre termino quedándome corta de plata y pienso que no me alcanza. Con eso, con eso, porque pienso que no me alcanza. ¿Qué tomaría para que yo piense que soy abundante y que el dinero llegue a mí fácilmente de una manera armoniosa y que siempre tengo para todo lo que quiero? Hermosa, siento muchos miedos. Ay, sí, Lau, te entiendo, pero ¿por qué no sentir mucho amor? Presión alta, pues eso, porque me presiono. La caída de pelo, ¿no terminaste de decir? Ok, va. La caída de pelo tiene que ver, o sea, nos dicen que tiene que ver con el sistema de defensas, ¿no? Con el sistema inmunológico. Es esta parte nuestra de mujeres que queremos controlar todo y a todos. O sea, yo sé que es lo mejor para mis hijos, yo sé que es lo mejor para mi pareja, yo sé que es lo mejor para el mundo entero. Y por otra, el cabello nos habla como Sansón, ¿sabes? La fuerza, la virilidad, la alegría, se soltó el pelo, se deschongó. O entonces, también por esa falta de, como de apertura a el placer. Acuérdense que un cuerpo sin placer es como un jardín sin cultivar. Y que el placer es una parte natural de la vida. Y que si estamos en cuerpo, pues qué rico. Tengo esta apertura al placer. Ay, muchas gracias, Carmencita. Pues sí, me pintaron y me hicieron, vean nomás. Mis pestañitas estas. Están lo máximo. Las amo. Pero sí, nunca me pongo tanta... No me pongo ni maquillaje, pero ahorita sí me pusieron maquillaje y sombra. Y la pestaña y el cabello. Ay, no. Y el que me... La persona que me peinó. Ay, súper lindo. Me dio un masaje, ya sabes, así de cráneo y de hombros. Bueno, un regalazo. Será entonces que el poder que tengo dentro quiere salir de una. Por eso me siento como leoncito encerrado. Y siéntete como leona, pero déjala salir. ¿Qué tomaría, mamita? ¿Qué tomaría para que toda tu belleza, toda tu fuerza, toda tu pasión, toda tu sensualidad, toda tu feminidad, toda tu creatividad? Imagínate. ¿Cuál encerrada? ¿Cuál encerrada? O sea, de verdad. De verdad. Yo les voy a decir, de repente, eso que me preguntas, a ver, tú te pondrías la vacuna. Yo pienso, pues, a ver, yo sé que me voy a ir, pero no nomás yo, tú y todos nos vamos a ir. Pero, ¿para qué me voy a preocupar? Como dice Snoopy, un día nos vamos a morir. Sí, pero todos los demás no. Entonces, ¿por qué no vivir intensamente este momento con todo, con todo? Y si no fue el último, qué chido, ahí viene otro, con todo. Y con todo me refiero, con esa pasión, con ese amor, con esa intensidad. Y no me refiero a, ah, sí, nerviosilla, sino, ah, qué rico, neta. Dense cuenta. El poder estar aquí nosotros compartiendo es un agasajo. Y cuando esto termine, sigue haciendo cosas que te den placer. Hay placer en comer, caminar, ir al baño, bañarte, estar con tus hijos, estar contigo, verte en el espejo. O sea, está dentro de nosotros. No es que yo sea muy positiva, sino que simplemente o te conectas con el amor o te conectas con la ausencia de amor. Y por eso, ¿cómo mejorar el Parkinson? Parkinson, ese, ese en sí, sí son personas que quieren controlar todo y a todos. Y contrariamente no pueden controlar nada ni a nadie. Es bien importante porque la mente, amigos, amigas, también necesitan de movimiento, de gimnasia. Luis Hey, la de Tú Puedes Sanar Tu Vida, cuando cumplió 80 años, dijo, esta es mi mejor década. Y vivió 90 años. Y fue su mejor década. Y aprendió a tocar el piano. Y aprendió idiomas. Y aprendió, este, hacer su huerto. Y cuántas veces los adultos, porque yo, neta, o sea, a mí me sorprende. Yo veo gente que es más joven que yo. Y está bien jodida. Qué dulce yo, ¿verdad? Pero están bien, o sea, que volteas y dices, ¿qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué este pensamiento de, ay, no puedo y tal? A ver, amigos, amigas, el día de hoy vivimos 90 años, 100 años. ¿Qué tomaría para que realmente los disfrute, los viva intensamente? Bueno, martes, tercer rayo, llama rosa del amor divino, de la adoración. El ángel es Chamuel, la actividad es la cohesión y el color es el rosa. Vean qué belleza lo que nos dice el arcángel Chamuel. Te amo y te bendigo y te doy gracias por tu bendita asistencia a mí y a toda la humanidad. Enciende y flamea tu rosada llama de la adoración a través de todas las células de mi cuerpo y haz que se expanda la perfección hasta que llene todo mi ser y mi mundo. Enciende tu llama de la adoración a través de mis sentimientos para que se expanda amor divino en mí hasta que se haga contagioso a toda la vida que yo contacte. Manteniéndome sellado en un pilar de llama rosa de amor, adoración, confort y perfección. ¿Sabes cómo lo veo yo? Estar mal hay que meterle ganas. Hay que estar pensando tarugadas. Y si no alcanza y si no llega y si el cheque rebota y si me roban y si me enfermo y si me muero. Hay que meterle ganas, no es de un día a otro. Pero para estar bien también hay que meterle ganas. Pero a mí se me hace que todo lo que está alrededor mío a mí me inspira a estar bien. Yo busco eso al ángel, a mi trabajo, a mis hijos, a ti. Situaciones que me hagan sentir mejor. No busco cosas que me asusten. No, y si de repente mi mente se quiera poner creativa, la aprendo así. Miren, la carta de ayer, estás lleno de opciones. No está en lo máximo. Estás lleno de opciones. Estamos llenos de opciones. Estar con miedo es una opción. Pero estar en el amor es otra. Y el resultado es completamente diferente. Dice Arcángel Jofiel, que fue de el lunes ayer. Dios conoce tus talentos mejor que tú. ¿Qué tomaría para que realmente yo desarrolle mis talentos y haga uso de mis recursos? Y mis recursos no son... Creo que es esta. ¿Vieron cómo voló? Sacamos otra. Vamos a sacar dos. Esta voló solita. Vamos a ver cuál sacamos nosotros. ¿Te late? Entonces, te digo. Si tú estuvieras cerca de mí, te darías cuenta que mis amigos son gente lindísima, divertida. Es gente que suma. Si tú estuvieras conmigo, te darías cuenta que mi casa está limpia, con poquitas cosas, pero muy útiles. Entonces, que hay un ambiente de amor, que hay un ambiente de respeto, de, ¿sabes? O sea, sí, de meterle ganitas. Que lo que trabajo, pues la gente que se viene conmigo a cursos es así de... ¡Ay, la energía! Sí, y es nuestra. ¿Tú crees que a mí no me da flojera? O sea, entreno diario. Y de verdad es así de... Y claro, agradezco que venga a mi casa, porque si no, ¿qué crees? ¿Alguna excusa encontraría mi ego para decirme, ay, no, ya hicimos muchas cosas hoy y no entrenemos? Así es que... ¿Qué tomaría para que le meta yo ganas a ser feliz? Bueno, vamos a pedir gracias, Padre, por un día más, por este día lleno de amor. Y mandamos un mensaje claro y preciso con el ángel del día de hoy. Gracias, gracias. Ahorita van a ver el que salió disparado solito. Pues yo creo que sí es la que salió disparada solita. Fue tolerancia. ¿Te suena? Dice el arcángel Janiel, la paciencia que ofreces a otros es un reflejo de la paciencia con la que te tratas a ti. Acepta la mansedumbre en tu corazón. Pues sí, la otra que salió fue sanación, pero acuérdense que esta ya nos había salido. De sana, sana, sanador. Cuando pedimos por la salud de la mamá de mi comadre Adrianita, que les quiero comentar que está muy bien, que va súper bien y que muchas gracias. Entonces, pues vámonos por tolerancia. Creo que es más claro, ni el agua salió así volando solita. Oigan, bueno, sí, les leo. Dice, nada puede molestarte en realidad a menos que veas con juicio a tu hermano. Incluso cuando su conducta o sus comentarios sean desatinados o inapropiados. Si invocas nuestra ayuda en ese preciso instante y nos pides ver con compasión la situación, te sorprenderá el milagro que sucede en ese momento. Hoy pregúntate con quién no estás siendo paciente ni tolerante. Esa persona es tu maestro de paciencia. Pon en mis manos esta o estas relaciones o ir, perdón, y los ayudaré a todos a que lleguen a la armonía y a la paz en cuanto antes. Mantente dispuesto. Tú eres una persona tolerante que solo ante algunas personas pierdes los estribos. Bendice la situación y entrégala en manos del arcángel Janiel. Los ángeles también reconocen tu intento de ser paciente. Hoy pide ayuda extra. Esta carta es un recordatorio que la tolerancia solo proviene de no hacer juicios. La tolerancia solo proviene de no hacer juicios. Por lo tanto, incluyelo como parte de tu práctica espiritual, autoobservándote y pidiendo ayuda en todo momento. Bueno, pues sí, sí, sí tiene sentido, ¿verdad? Paciencia, tolerancia. Fíjate que yo lo que veo es que el ego es una de las formas que tenía de sacarnos de nuestro trabajo. Ay, ya, mira, no pasa nada. Y siempre he dicho que es como una planta, o sea, si yo planto algo, pues si lo puse en la noche no va a estar listo en la mañana. Hace rato me molesté con mi hijo, perdí la paciencia, ayudar, cángel Janiel, sí. Y sabes qué, Angie, perdónate, perdónate, está bien, no pasa nada. Lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Solo por hoy, solo a aquí y ahora. Justo hoy no tuve tolerancia y me he puesto a pensar lo que acabas de decir, gracias. Gracias, como anillo al dedo. Ay, los amo. Oigan, bueno, ya me van a hacer mis uñitas, ¿tú crees? Estas horas. Mañana estoy en el Heraldo y vamos a hablar de la primavera, ¿ok? Y mañana va a estar con nosotros Erika Urosa, que una historia padrísima. Y estoy feliz, amigos, amigas, porque les tengo para el próximo miércoles. Pero no les voy a decir ahorita, ¿ok? Pero sí le escribí a alguien que admiro y que me dijo, claro, tardó un poquito, pero me dijo que claro que sí. Aquí escuchándote desde Australia, me encanta tu sabiduría y energía. Ay, qué buena onda. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué tal el tamaño ya del planeta? Una cosa preciosa. Los quiero muchísimo. Les mando muchos, muchos besos. Bendiciones. Nos vemos mañana miércoles. Acuérdense a las 10, 10 y cuarto en el Heraldo, hablando de la primavera. Al rato les mando unas fotos de lo de hoy. De hoy. Y ese sale el próximo martes, ¿ok? Dios te bendice. Acuérdate que te quiero muchísimo. Piensa bien, habla bien, haz el bien. Sin mirar a quién. Bye. Gracias. Bye.